Con un aproximado de 50 personas entre mujeres, hombres y niños, se llevó a cabo la superclase de Zumba Fitness, efectuada con cuatro instructores que colaboraron en el gimnasio polivalente de San Buenaventura. La finalidad de esta actividad es fomentar el ejercicio y al mismo tiempo dar a conocer un nuevo concepto en ritmos, coreografías y ejercicios que de manera divertida ayudan a quemar grasa y ejercitar el cuerpo. En la disciplina lo que hacemos es que vamos a fortalecer y tornear más el cuerpo, vamos a entrar a un proceso de una quema calórica, entonces esa es la cuestión. La idea es que la gente se divierta, la gente se desestrese un poco de todo el trabajo, las cuestiones que tienen en casa. Es una hora, una hora a la cual tratamos de que se la pasen de lo mejor. Las rutinas fueron impartidas por instructores reconocidos en varios países como Luis Carranza, quien ha incorporado nuevos elementos a su clase, lo que le ha ganado el reconocimiento de los expertos en Fitness Party y que en esta ocasión presentó su rutina con música mezclada, ingrediente especial para la motivación en el Zumba Fitness. Luis refiere que algunas de sus rutinas fueron creadas con ritmos específicos y cambios de tiempo, pensadas para realizar los ejercicios sin gran esfuerzo mientras se tonifica el cuerpo, se fortalecen los músculos y aumenta el ritmo cardiovascular. Bueno, la gente obviamente se entera y pues miran los eventos. Claro. Oye, una pregunta. Coméntanos, ¿acaso tú eres, estás certificado? Me imagino que sí. Claro que sí. Es bien importante que tomen clases con instructores certificados, sobre todo porque tienes que cuidar tu salud, no hay que sacrificar unos cuantos pesos por una lesión que te puede salir en muchísimo dinero que no lo vas a poder pagar. Entonces, mucho mejor siempre con una gente preparada, con una gente que tenga los estudios necesarios para poder cuidarte en todo momento. Las rutinas que tuvieron un costo de recuperación incluyeron ritmos diversos para tonificar y moldear el cuerpo al quemar una gran cantidad de grasa. Según datos de los instructores, una persona puede quemar hasta mil calorías en una clase de una hora, dependiendo de la intensidad del entrenamiento. Gracias a los diversos polivalentes que se han construido en Ixtapaluca, una gran gama de actividades deportivas como el Zumba ha tenido un crecimiento considerable entre la población. Reporto para Canal 6 Noticias, Alejandra Valverde.